La verdad que sí, es costoso, no es rápido, sabemos que es difícil llevarlo adelante, pero es difícil llevarlo adelante para hacerlo realmente bien. Estamos haciendo los caminos que realmente perduren en el tiempo con un mínimo mantenimiento, limpiando cruces de alcantarilla, limpiando alcantarilla de entrada de campo, o sea, estamos consiguiendo que el agua se escurra naturalmente por donde debe ser, que no pase por arriba de los caminos y de esa manera lo vamos a poder mantener. En esta oportunidad, en la semana que pasó, en la semana que pasó y lunes de esta, lunes, martes, yo estoy medio perdido por los días, va muy rápido las semanas acá. Se hizo el camino interdistrital entre Matilde y Desvío Orijón. Son casi 7 kilómetros aproximadamente, entre 7 y 8, no lo tengo bien preciso. Y lo lindo de esto y estimulante es que es un camino interdistrital que estuvo mucho tiempo abandonado, que al ser interdistrital por ahí se complica, lo tenemos con desvío y a desvío le queda lejos venir a hacerlo, los productores son nuestros, por decirlo de alguna manera. Entonces tomamos la iniciativa, les pedimos colaboración y lo interesante es que en un determinado momento había 9 tractores trabajando, 6 niveladoras de arrastre, nosotros con todo el equipo que tenemos disponible acá en la comuna estuvimos presentes, iniciamos y después los productores se fueron sumando, a manera que podían. Algunos llegaron a la mañana del día lunes de la semana pasada, estoy hablando, otros a la tarde, otros se sumaron el martes, resulta que llegamos al jueves, viernes y los caminos estaban prácticamente terminados. Cuando se hace una obra de esta naturaleza, digo por la guía técnica, ¿lo afronta la comuna a las direcciones técnicas que quieran darle la obra? ¿Los productores dan su opinión? ¿Se tienen que regir con alguna disposición provincial? ¿Cómo se hace para conjugar todo? Yo me empezaba a reír cuando vos me hacías la pregunta porque la guía técnica que te habla, o sea, borsego, pantalón, cargo y vamos a la guía técnica. No es que uno se la sepa todo, pero habiendo estado en el sector productivo y teniendo buena relación con todos los productores, es cuestión de allá, a donde se ve el trabajo, es decir, nos poníamos de acuerdo, es decir, bueno, ¿acá qué hacemos? Tenemos el talubo un poquito más hondo, más bajo, más alto, la limpieza de alcantarilla, por supuesto, yo le consulté a la gente de Vialidad que, gracias a Dios y a Pablo Cegueso, los tenemos trabajando acá todos en nuestro distrito, y copiando, porque estamos copiando también la forma que tiene de trabajar, la ruta 50 está quedando espectacular, hicimos algún trabajo parecido y se nota. Sin duda que después de las lluvias hay que repasarlo, porque ese camino en lugares se levantó 40 o 50 centímetros por lo menos. Entonces ahora se tiene que asentar, va a haber que volverlo a trabajar, va a haber que reacomodarlo, pero el cambio fue sustancial. ¿Cuántos kilómetros de caminos rurales tienen aquí o cuántas hectáreas? Las hectáreas son 12.800, y los caminos rurales, algunos hablan de entre 180 y 210 kilómetros. Hay muchos caminos que están cerrados, hay otros caminos, no de ahora, ¿no? De años que están cerrados. Yo precisamente, justo, justo, la cantidad de kilómetros no me arriesgo a decírtelo. Lo que puedo decir es que tenemos una colonia que al estar muy dividida, todo mucho en cuadrados, como se dice en el campo, los conocidos cuadrados, son muchos kilómetros. Pero todos los caminos que estamos interviniendo lo hacemos de una punta a la otra del distrito. No es que vamos, hacemos un cuadrado porque ese productor o esa persona en especial nos pidió, porque hay un sector que está complicado o no, cuando intervenimos, intervenimos un camino de punta a punta. O sea, hemos hecho caminos de norte a sur, donde empezamos en la Rechea y terminamos contra San Agustín. Y hemos hecho caminos de este a oeste, donde empezamos en el distrito de Desvío Arijón y terminamos en San Carlos Sur. ¿Con recursos genuinos de la comuna, afrontados todos desde las arcas comunales? Sí, todos las arcas comunales, y cabe destacar siempre con la tasa por hectárea. La verdad que la contribución de la tasa por hectárea, y esto hay que agradecerlo, es uno de los más efectivos que tenemos en relación a pagos. Prácticamente no hay morosidad, hay muy baja morosidad, y por eso mismo es que apostamos a realmente volcar esos recursos. Y, por ejemplo, haber hecho o tener tubos ya disponibles para hacer cruces de caminos públicos, nadie recuerda acá en muchos años que se hayan hecho. Nosotros en este momento tenemos para hacer ya tres cruces de caminos públicos con recursos que son propios, está bien, parte de esa tasa por hectárea se está ocupando también para eso, pero la estamos direccionando de dónde viene realmente. La última, brevemente. Cuando usted habla de cruces con tubos de alcantarilla, uno dimensiona, pero tres tubos es mucho dinero, y hay mucha gente que no dimensiona lo que significa para una comuna chica, una inversión de cuánto cada cruce? Viste que con esto de la variación del dólar, todo asusta. Cada cruce consta de entre 8 y 10 metros aproximadamente, que significan entre 8 y 10 tubos, y los tubos andan entre los 60 y los 80 centímetros de diámetro, los que estamos utilizando según el cruce, si es de mayor importancia o de menor importancia, y los valores también fluctúan según el diámetro del tubo. Pero un tubo de 60 centímetros yo creo que debe andar en este momento, porque lo compramos justo antes del aumento, antes de que se dispare todo esto, y debe estar cerquita de los 4.000 pesos cada tubo. Y se necesitan 10 por cruce, es decir, cada cruce estamos hablando de entre 40 y 50.000 pesos. ¿Solamente de material? Solamente de tubos. Después tenés alcantarilla, de los cabezales, después tenés colocación, bueno. Todo lo que consiega. Todo lo que consiega. ¡Gracias!